Muy bien, bueno, estamos en una nueva sesión, estimados alumnos, en esta oportunidad trabajaremos el tópico, el Sistema Nacional de Contabilidad. Introducción, el Sistema de Contabilidad es importante porque en este se registran todas las operaciones de las entidades públicas, en sus tres niveles. Este sistema tiene la enorme responsabilidad de realizar de manera correcta los registros para la elaboración de los estados financieros, en la contabilidad gubernamental, y de elaborar la cuenta general de la República, que es lo más importante de la información que brinda este sistema. Este sistema es uno de los que conforma también el Sistema Financiero del Estado. Se entiende que hay una fuerte interacción entre los sistemas de la Administración Financiera. Muy bien, definamos ahora cuál es el Sistema de Contabilidad desde el punto de vista conceptual. El Sistema de Contabilidad Gubernamental está integrado por el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos utilizados para recopilar, evaluar, procesar y exponer los hechos económicos que afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio de las entidades públicas. Objeto del Sistema de Contabilidad Gubernamental tiene cuatro puntos que se pueden observar. Primero, registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y afecten la situación económica financiera de las jurisdicciones y entidades del Estado. Segundo, procesar y producir información financiera para la adopción de decisiones por parte de los responsables de la gestión financiera pública y para terceros interesados en las mismas. En muchas ocasiones se observa que la información que brinda este sistema, por ejemplo, a través de la cuenta general de la República, es utilizado para otros propósitos, por terceros, para estudios, análisis, etc. Tercero, presentar la información contable y la respectiva documentación de apoyo ordenadas de tal forma que faciliten las tareas de control y auditoría, sean estas internas o externas. Y por último, permitir que la información que se procese y produzca sobre el sector público se integre al Sistema de Cuentas Nacionales. Esto es útil en la medida en que el Ministerio de Economía y Finanzas utiliza esa información que deviene de este sistema para la elaboración de las cuentas nacionales, que pertenece ya a esa tarea al Ministerio de Economía y Finanzas. El órgano rector del Sistema Nacional de Contabilidad a nivel nacional es la Dirección General de Contabilidad Pública, por sus siglas DGCP, que se encarga de aprobar la normatividad contable de los sectores específicamente públicos en esta ocasión. Su función básica es la de elaborar la Cuenta General de la República. Entonces, esto se debe realizar teniendo en cuenta las siguientes condiciones. Rendiciones de cuentas remitidas por las entidades y empresas públicas que tienen fechas corte. Estadística contable para la formulación de las cuentas nacionales. Ya les he dicho que a partir de este sistema y de la información que se obtiene, pasa luego al MEF donde se elaboran las cuentas nacionales, no en este sistema. Las cuentas fiscales, el planeamiento y la evaluación presupuestal, de ahí la interacción con otros sistemas, y proporcionar información contable oportuna para la toma de decisiones de todas las entidades públicas. Eso es justamente lo que brinda este sistema. Los hacedores de políticas tienen que adoptar estos sistemas para su formulación, evaluación y formulación. Entonces, es útil en ese sentido. Muy bien, veamos las características del Sistema Nacional de Contabilidad. Este debe ser común, único y uniforme y aplicable a todos los organismos del sector público nacional. Estamos haciendo o dando cuenta de los principios. Permitirá integrar las informaciones presupuestarias del tesoro y patrimoniales de cada entidad entre sí y a su vez con las cuentas nacionales. Expondrá la ejecución presupuestaria, los movimientos y la situación del tesoro, y las variaciones, composición y situación del patrimonio de las entidades públicas. Y estará orientado a determinar los costos de las operaciones públicas. Estará basado en principios y normas de contabilidad de aceptación general aplicables en el sector público. Todas estas características que acabamos de mencionar dan cuenta de la importancia de este sistema. Muy bien, el plan contable gubernamental, como todos sabemos, es el que se utiliza en el ámbito público. Entonces, el procesamiento de la información depende de la calidad del análisis contable y es fundamento para la toma de decisiones en los tres niveles del Estado. En unidades ejecutoras y pliegos del ámbito del Sistema Integrado de Administración Financiera, CIAF, que comprende al gobierno nacional, gobiernos regionales y locales. Entonces, la estructura que vemos es la forma como se elaboran estos documentos. Los datos que se conforman en base a hechos económicos, luego son elaborados documentos fuentes, como libros, registros, formularios, estados contables, luego pasa a información, se transforma en información que debe ser oportuna, útil y confiable, y de ahí deviene la cuenta general de la República y se hace un informe ejecutivo. Estos son, desde el punto de vista contable, los elementos de la doctrina, que consideran los principios y las normas para la utilización del plan contable gubernamental. En cuanto a los estados financieros y presupuestarios, la estructura del plan comprende tres elementos del estado de situación financiera, por excelencia. En el primer punto se registran los activos, los pasivos, en el segundo y en el tercero el patrimonio. Adicionalmente a estos hay un cuarto que vienen a ser los elementos de gestión, que es donde se registran los ingresos, en el punto cinco los gastos, y en el seis los resultados. Y los elementos que vienen a ser la cuenta número ocho, cuenta de presupuesto, y nueve cuentas de orden, tal cual se puede observar en la estructura de los estados financieros por normativa contable gubernamental. Los estados financieros de contabilidad tienen su razón de ser, y es que estos muestran la actividad de los flujos de recursos, tanto físicos y monetarios, de una entidad pública. En una fecha y periodo determinados, se ejecuta en cumplimiento con los objetivos trazados que pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa. En todo caso, en el sistema de contabilidad gubernamental, que es lo que genera una interacción importante, las políticas, los principios, las normas y los procedimientos contables. Por eso, al centro están las orientaciones a los sectores públicos y privados para la elaboración de estos estados financieros que brindan información sustantiva al Estado. Tenemos ahora la cuenta general de la República, que es un instrumento de gestión pública. Eso tenemos que tenerlo bastante claro, que contiene información y análisis de los resultados presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales del Estado. Y están en cumplimiento de metas e indicadores de gestión financiera en la actuación de las entidades del sector público, en un año fiscal normalmente. Entonces, ahí tenemos la importancia de la cuenta general de la República, que sirve para el control interno de la entidad, el control político del Congreso de la República, el control ciudadano, el control jurídico disciplinario de la Procuraduría Pública y también el control externo de la Contraloría General. Entonces, a partir de esta información que se elabora en la cuenta general de la República, se puede ver la importancia que tiene esta cuenta para efectos de gestión pública. Muy bien, mirando ahora la teoría de la práctica, en el caso de la formulación de los presupuestos, resulta ser bastante tedioso, bastante detallado ese proceso. Y, como todos hemos visto durante las sesiones, se sabe que en el Estado se tiene que prever qué ingresos tú vas a recibir en un año y, asimismo, qué ingresos vas a realizar con esos ingresos que estás pensando, que has estimado. Entonces, todas las autoridades del país tienen que hacer ese cálculo. Entonces, a la derecha, puedes observar, pueden observar cómo finalmente queda un presupuesto por sectores. Es aquí donde se muestra, por ejemplo, en educación, en transporte, en salud, en todos los otros sectores, donde se puede observar diferentes asignaciones para la ejecución presupuestada, en este caso del año 2019. Entonces, eso es la forma como, desde el punto de vista de la administración pública y del sistema de presupuesto, se hace que todas las entidades del Estado tengan recursos para ejecutarlos durante un periodo económico. Por tanto, aquí la idea es que se pueda discutir esos montos. En el tiempo podemos obtener información, la asignación presupuestal de los últimos años. Información estadística existe. Y justamente la asignación tenemos que verla en el horizonte de tiempo, ¿no es cierto?, para ver si se le está dando importancia a determinados sectores, a determinadas actividades, con el objeto de que tengamos claro cómo es el comportamiento de este sistema y su importancia, sobre todo lo que tiene para la ejecución de cosas muy prácticas y de comprensión de actividades, el logro de metas institucionales. Conclusiones. El sistema de contabilidad es uno de los componentes de la administración financiera del Estado. Este sistema registra las transacciones de las entidades del Estado para la elaboración de los estados financieros gubernamentales. Y el sistema de contabilidad brinda información útil tanto para el sector público como para el sector privado, a partir de los estados financieros y de la cuenta general de la República. Gracias. Gracias por ver el video.